¿Quién yo soy? Si apenas comprendo como estoy Si no me conozco a mí mismo Tu verdad no es mi camino ¿Quién seré? Si es que no puedo entender Que a veces pierdo el sentido Y me hace falta algún amigo Hoy mi vida va sin rumbo Si no, tú no puedes comprender Señor A veces pienso herva del mundo Pero mejor te esperaré Quiero ser un lindo espejo Un joven fiel Quisiera ser una estrella Y hacer brillar las cosas bellas Poder vivir junto a tu llanto Y a tu reír Y acariciar nuestras flores Sin magnificar sus colores Hoy mi vida va sin rumbo Sin rumbo Tú me puedes comprender Señor A veces pienso irme del rumbo Pero mejor te esperaré Hoy mi vida va sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú me puedes comprender Señor A veces pienso irme del mundo Pero mejor te esperaré Hoy mi vida va sin rumbo Sin rumbo Tú me puedes comprender Tú me puedes comprender A veces pienso irme del mundo Pero mejor te esperaré Pero mejor te esperaré Pero mejor te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias.